que recuperó y que comentamos el día de ayer. En esta conferencia, hice un capié en lo difícil que ha sido esta recuperación de los millones que él ha traído pues de regreso a las arcas veracruzanas. Se adjudicó prácticamente el logro como propio. ¿Por qué? Porque afirmó que para el momento en el que él inició este proceso, hablamos del 3 de abril, la Procuraduría Estatal estaba inactiva y la PGR aún no había procedido en contra de Javier Duarte de Ochoa. Recordemos que ayer nosotros mencionábamos que era un logro conjunto tanto de PGR como de Miguel Ángel Llunes. Hoy aclara que no. ¿Por qué? Porque mencionó aspectos bastante interesantes. Por un lado, que él tuvo contacto con Juan José Janeiro, que es el cómplice de Javier Duarte de Ochoa, aún cuando Javier era gobernador. Mencionó también que en estos actos que iba platicando hizo pláticas y negociaciones directamente con los empresarios y cómplices de Javier Duarte. Ya tras este avance fue que la PGR firmó el convenio resarcitorio, pero puntualizó que el proceso lo avanzó él solo, completamente solo. Por eso es que prácticamente se adjudica el logro. La cantidad de recuperada a la fecha, Rubén, es de 422 millones de pesos, que equivale al presupuesto total de tres secretarías, al recurso de tres municipios veracruzanos también. Yo he listado de los lugares del sector salud que va a beneficiar con esto. Hablamos del hospital del Niño Veracruzano, que bueno, fue un hospital que desde el sexenio de Fidel Herrera se anunció y que la fecha no se ha concluido. Hablamos de seis pisos. En Veracruz lo conocen como el monumento de la corrupción. Pidió a la sociedad que sigan exigiendo la detención de Javier Duarte. ¿Por qué, Rubén? Porque él sabe que este es su talón de aquí. Puede ser tanto su mayor logro como su mayor debilidad. Le robó el discurso por completo a las personas insatisfechas porque se autonombró él como el primer insatisfecho porque dijo que no es suficiente todo lo que ha recuperado, pero bueno, es mejor que nada, claramente. Y afirmó para terminar, mi gobierno contribuyó y contribuyó aportando información para la captura de Javier. Y me consta que hay la intención a nivel federal de detenerlo. Así que la quiniela jarocha sigue aquí en Veracruz en cuando caerá Javier Duarte. En eso estamos hasta ahora. Marisa López Collado, entonces ya se recuperaron 422 millones de pesos. ¿Cuánto es lo que falta todavía? Correcto, esa cantidad que va a la fecha, bueno, de todo lo que se desvió de recursos. Hasta la fecha van 422, que es lo que comentaba anteriormente, es equivalente al presupuesto de tres secretarías o tres municipios, para que tengamos una idea de ese presupuesto para qué nos sirve en el Estado. Oye, pero ¿cuánto se supone que todavía faltaría por recuperar o cuánto es lo que se llevó Javier Duarte? Mira, se hablan de miles de millones de pesos, tan solo, aún no tengo confirmada la cifra, pero por la tarde se encontraron, me parece que son 23 millones en una caja de cartón, en una casa de Javier Duarte. Y Miguel Ángel hablaba hoy, que si se logran incautar las propiedades que están en el extranjero, hablamos de Barcelona, las casas de Woodlands, los departamentos en Miami, estaremos hablando de otros 440 millones de pesos. Entonces, eso es solo de las propiedades grandes que se conocen en el extranjero. Yo creo que la suma total la desconocemos a ciencia cierta, porque mientras van apareciendo propiedades, nos vamos dando cuenta de todo lo que saquearon en el Estado de Veracruz. Increíble, qué triste, qué triste situación, Marisa López. Pues le vamos a dar seguimiento aquí en el punto crítico, y de verdad, muchísimas gracias por darle puntual seguimiento a esta situación. Un fuerte abrazo. A ustedes por el espacio. Un fuerte abrazo para toda la audiencia. Marisa López Collado desde el Estado de Veracruz, con su reporte siempre oportuno, preciso, conciso el día de hoy. Vamos a una pausa y continuamos. Hoy tenemos entrevistas con diferentes diputados. Tenemos también un invitado aquí en cabina. Así es que, bueno, pues, la invitación para que nos siga a través de arroba el punto crítico en Twitter y en facebook.com diagonal el punto crítico. Una pausa, es muy breve. Continuamos con ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.